Hoy os voy a mostrar cómo se hace el fantástico aceite de aloe vera y el polvo de aloe vera. ¡Bienvenido al canal! Yo soy Miriam y hoy os quiero mostrar cómo se hace el aceite de aloe vera, que es fantástico porque tiene muchas propiedades, y cómo se hace el polvo de aloe vera y para qué lo vamos a usar. ¡Vamos al lío! Lo primero que vamos a hacer va a ser lavar bien nuestras hojas con el polvo que ya he podido coger, y ponerlas en agua para eliminar el azíbar. El azíbar es un líquido amarillento que resulta bastante tóxico y perjudicial para la piel. Así que la voy a dejar aquí durante dos o tres horas para que vaya soltando todo este líquido que no nos conviene. Solo queremos la parte transparente y las hojas, que ahora os voy a enseñar cómo se usan. Ya lleva varias horas en remojo nuestras pencas de aloe vera en agua para que vaya eliminando el azíbar. Si os fijáis, el agua ya está amarilla. Lo que vamos a hacer ahora va a ser quitarle la piel, pero no la vamos a tirar. La voy a partir en varios trozos para que me resulte más fácil. Que son unos pinchitos. También le vamos a quitar la primera capa. Así. Os voy poniendo en un tarro de cristal porque luego os lo voy a poner al baño amarillo. Me gusta hacerlo con una cuchara porque el cuchillo, como es tan resbaladizo, se me puede resbalar y cortarme. Pero con una cuchara yo lo voy haciendo bien. Y aquí lo voy poniendo. Para hacer nuestro polvo de aloe vera, vamos a poner una bandeja de horno. Yo tengo aquí un papel de silicona para que no se pegue, pero podéis poner papel de horno o papel de albal, papel de aluminio. Vamos a ir troceando nuestro aloe vera en pequeños trozos para que se seque antes. Si vosotros tenéis un deshidratador de fruta y verdura, os viene genial porque esto se hace en un momento en un deshidratador. Pero como yo no lo tengo, pues lo voy a hacer en el horno a temperatura muy baja y durante un poco de tiempo. La piel de aloe vera tiene muchas propiedades y aunque parece que se va a quedar mucha cantidad, el polvo se queda en nada porque al deshidratar no nos quedará mucha cantidad. Bueno, ya está todo más o menos pequeñito para que se pueda, lo extiendo bien, para que se pueda secar con facilidad. Y lo meto en el horno. Y aquí lo dejo en el horno a fuego muy lento, a fuego bajito. Lo voy a poner a 100 grados, arriba y abajo, para que se vaya tostando. Si veis que se va tostando demasiado rápido, lo ponéis a menos, un poquito, a 90, 80, 90. De esta manera se irá secando sin quemarse. Y aquí tenemos el aloe vera. ¿Veis? Y lo que vamos a hacer es molerla. Y para eso tengo yo mi molnillo de café, que le doy mucho uso. Si no tenéis molnillo de café o molnillo de mano, podéis coger un procesador de alimentos. Con el procesador os va a quedar un polvo fino igual que este. Lo vamos a moler. Vale, más o menos ha quedado así, con este tono. Es un tono verde marroncito. Intentar no tostar mucho en el horno las cáscaras para que no se vuelvan muy oscuras. Y que den un tono verdosillo. La verdad es que tiene un color muy bonito y esto no sirve para echarlo en los champúes, en las cremas, en las pastas de dientes. Una marronilla. Esto lo vamos a guardar en un tarro, en cualquier armario que no le dé la luz. Listo. Tiene un color muy bonito. Aquí tengo nuestro aloe. Pero los quiero líquidos, así que los voy a batir. Le voy a dar un golpe con la batidora. Solo los quiero batir líquidos. Los batto bien. Muy bien. Y ahora los voy a colar. Los voy a poner en el mismo tarro delante. Y voy a colar para que no quede ningún residuo. A ver, está cayendo. Solo lo que queremos. Esto parece un poco laborioso, pero realmente no cuesta ningún trabajo. Y tenemos un aceite de excelente calidad. Bien, esto es lo que hemos obtenido. Es el líquido y todas las propiedades del aloe. Ahora lo vamos a hacer es añadirle aceite de oliva virgen extra. No vale cualquier aceite. Tiene que ser que tenga mejor calidad. Yo voy a coger este, que es virgen extra también, que me gusta mucho. Si os fijáis, está por aquí, pues lo voy a poner el doble de cantidad. No voy a hacer mucha cantidad porque no quiero que se me eche a perder. No voy a hacer un litro de aceite de aloe. Con esta cantidad tendré bastante para gastarla. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo al baño marido. Lo voy a poner a fuego muy bajito y lo voy a tener aquí durante unas cuatro horas. Lo voy a poner al uno. Realmente no va a estar hirviendo. No hay que dejar que esto se caliente demasiado porque pierde las propiedades. Lo voy a poner al uno o al dos. Mi vitrocerámica va del uno al seis. Al uno o al dos para que se mantenga caliente y esto macere. Este aceite de oliva es extra virgen y tiene muchísimas propiedades. Antioxidante, humectante, hidratante. Es una maravilla. Lo voy a volver a colar y lo voy a echar aquí. Para que quede sin ninguna sustancia que me pueda molestar. También pondré una parte en un gotero. Tengo aquí un gotero que me va a venir muy bien. Para tenerlo siempre a mano y no tener que mover, coger los dedos ni nada. Siempre es más fácil con un gotero. Voy a utilizar este colador que es muy finito. Para asegurarme de que no quede ningún rastro. Le doy con la cucharilla. Pues sí quedaba un poco de pulpa aquí. Que ya lo hemos colado. Listo. Ahora lo tenemos completamente colado y perfecto. Este aceite de aloe es necesario guardarlo en la nevera. Puesto que el aloe era fresco. Si utilizamos este aloe que es comercial, aunque pone 100% puro, nos va a durar más puesto que ya lleva conservante. Nos puede durar 3 o 4 meses fuera de la nevera. Si mezclamos el aceite con este tipo de aloe. Como este es aloe vera puro, pues se utiliza, se guarda en la nevera y nos va a durar como un mes. Al mes ya no lo deberíamos de usar. Porque este aloe es fresco. Vamos a ver cómo se usa. Siempre que lo usemos hay que moverlo un poco. Para que se integren las dos. Tengo aquí un pequeño embudo. Para poderlo rellenar. Con un poco de cuidado. Va quedando así. Echame un poquito más. Lo vamos a ampliar de varias manitas. Este lo voy a ampliar como serum. Como lo voy a hacer como serum, le voy a añadir aceite de argán. No es necesario porque esto tiene muchísimas propiedades. Pero como tengo aceite de argán y quiero mezclarlo, y me viene muy bien, pues le voy a echar unas gotas. Aquí. Cuatro y cinco. Listo. El aceite de argán viene muy bien como serum para las estrellas, para quitar pequeñas cicatrices que tengamos en la cara, junto con el aceite de oliva, que es hidratante, es humectante, es antioxidante y aloe vera, que tiene muchísimas propiedades. Entonces, me acabo de preparar un serum que va a venir fantástico. Vamos a hacer otro. Aquí me voy a preparar un aceite de masaje para mis piernas. Las piernas están cansadas y necesito darme un masaje por la noche para aligerarlas. Ayuda a las varices, a las venas varicosas, a la artrosis, a la artritis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a moverlo de nuevo para que quede bien. Y lo voy a echar aquí. Vale. En este caso, voy a utilizar aceite esencial de menta. A ver si se ve por aquí. Pone menta pipérita. Y este es el que voy a usar para mis piernas, para dar un masaje por la noche. También sirve para quitar la caspa. Voy a echar unas diez gotitas. Para la cantidad que he echado, diez gotitas va muy bien. Y voy y lo muevo. Cada vez que lo use, tendría que mover. La menta refresca la piel y nos ayuda a que se quite la caspa. Y esos picores que tenemos en el cuero cabelludo también los alivia. Lo que vamos a hacer es, para el cuero cabelludo, antes de lavarnos la cabeza, lo vamos a aplicar en nuestro cuero cabelludo y en nuestro cabello. El cabello ganará firmeza y nuestro cuero cabelludo no tendrá picores ni caspa. Viene muy bien. La menta es fantástica para eso y la aloe vera también. Tendrá la grasa del aceite, que también va muy bien. Cuando ya lo tengamos cinco o diez minutos puestos, ya no podremos lavar la cabeza como normalmente hacemos. Hacer esto en el cuero cabelludo hace que el pelo se regenere y la piel de la cabeza no nos pique. Para las personas que tengan acné, lo que vamos a hacer será coger unas gotas de aceite de árbol de té y se la vamos a añadir a nuestro aceite de aloe. El aloe vera es muy bueno para el acné, para las manchas de anés, para dejar la piel sedosa. Lo que vamos a hacer será coger unas gotas de este aceite. Ponemos la mano. Añadir una gota de aceite de árbol de té. Calentarlo en la mano. Y ponérnoslo en la cara. De esta manera no es nada agresivo, puesto que está mezclado con el aceite de aloe. Y lo pondremos en nuestra cara, dando un suave masaje. Esto lo dejamos por la noche. No hace falta echarse mucho. No es dejar la cara grasienta. Es dejar la cara humectada con un poco de aceite. Esto es una maravilla para el acné. Pero una maravilla. Lo mejor es utilizar otro tarrito como este. Llenarlo por la mitad. Y echarle 10 o 20 gotas de aceite de árbol de té y así de tenerlo ya preparado. La vitamina E, tanto en cápsulas pequeñitas que se pueden romper, como así, que la tengo yo, es un antioxidante para el aceite. Hace que el aceite no se enrancie. No es un conservante para las cremas. No conserva las cremas. Es una inyección de vitamina para nuestra piel y hace que los aceites y las cremas con grasa no se oxiden. Así que yo se la voy a añadir. Le voy a añadir una gota o dos a mi tarrito. Para que me ayude a conservar el aceite. Listo. Listo. Ahora lo voy a mover para que se reparta todo. ¿Para qué me sirve tan bien? Pues sirve para la soviasis, para los eczemas, para la artritis, para la artrosis. Sirve como aceite de ducha. Y cuando ya me he duchado, he hecho unas gotas, las retrego por la piel, que está húmeda de habernos duchado, y luego secamos normalmente. Protegerá nuestra piel, le dará una humestación y una hidratación, y no la dejará grasa. Ya veréis. Pues aquí tenemos nuestro polvo de aloe. Polvo de aloe. Y nuestro aceite fantástico de aloe. Con aceite de aloe. Espero que haya gustado este vídeo. Os invito a que os preparéis vuestro aceite de aloe vera, que es muy bueno para la piel, tiene muchísimas propiedades, que también sirve para ingerirlo, aunque la mayoría de las personas lo usamos para la piel, porque todos son ventajas con el aceite de aloe vera. Hasta el próximo vídeo. Chao.